Desde febrero más o menos que estamos con estos aumentos más importantes, fuertes de los precios de combustible, también se va aclarando un poco más el panorama del mercado internacional. Siempre hay que aclarar a la audiencia que nosotros, como no tenemos petróleo, importamos el 100% de los derivados del petróleo que necesitamos para movilizarnos y para que la economía pueda funcionar. O sea, tenemos una dependencia 100% de la importación y encima como somos pequeños, no representamos ni el 1% del mercado mundial, finalmente tomamos los precios que se fijan en los mercados más importantes. O sea, somos tomadores de precios, los precios se fijan allá y nosotros tenemos que ir a buscar la cantidad que queremos comprar y compramos ahí lo que podamos conseguir a los precios que están fijados. Pareciera ser que este aumento de precios, si bien algo tiene de impacto la guerra de Rusia y Ucrania, que en un principio es lo que nos pareciera ser como que nos indujo a estos cambios más bruscos y pensamos que estábamos relacionados solamente con ese evento. Sin embargo, pareciera ser que hay un problema más estructural y que hace que la persistencia de estos precios altos, un desequilibrio importante en el mercado de combustible va a durar un periodo de tiempo un poco más largo hasta que la oferta y demanda se equilibre nuevamente. Hubo poca inversión en el sector de refinación de petróleo, que es donde se convierte el petróleo en mafta o en gasoil en el mundo. Y la demanda después de la pandemia, de la recuperación del 2020 al 2021, y lo que va del año fue el consumo de combustible a nivel mundial, aumentó muchísimo más de lo que se estaba esperando inicialmente. Y los stocks de combustible, que es el que regula un poco el precio, normalmente los productores tienen existencia de combustible para responder de inmediato a los cambios en la demanda, empezó a bajar muy fuertemente desde el fin del año pasado y están en mínimos históricos. Y ese es un factor adicional que está impactando por encima de que el precio del petróleo, creo que es la materia prima, básica, ya había empezado a aumentar desde el año pasado. Entonces, hay problemas que son más de mediano y largo plazo, se requieren inversiones, hay que ampliar la capacidad de producción de combustibles en el mundo. Una discusión que hubo entre el presidente de Estados Unidos y las empresas petroleras la semana pasada, quedó claro de que ellos están operando a plena capacidad en la producción de combustible y hay que invertir más para ampliar la capacidad y eso va a tomar tiempo. Hacer una nueva refinería no hay que estar lista en dos o tres meses, seguramente va a llevar un año o un año y medio hasta que se pueda normalizar de vuelta. Entonces, creo que esta no es una buena noticia para nosotros. Recién vamos entendiendo, digamos, en este momento que realmente es un cambio más, que va a durar más tiempo y hay que prepararse para estos precios más altos de combustible que nunca hemos pagado históricamente, ¿verdad? Van a estar seguramente hasta el año que viene, gran parte del año que viene también, ¿verdad? Sí, impacta en todo, nos impacta en nosotros, que somos que tenemos vehículos y que estamos pagando 50 o 60% más para andar lo mismo, impacta en el transporte de carga, como están reclamando ahí los transportistas, pero yo creo que es más importante, yo he insistido mucho en esto, es mucho más importante asegurar la disponibilidad del producto que el precio que tenemos que pagar, o sea, peor sería que no tengamos combustible porque de repente Petroparo, el gobierno entra a crear una distorsión enorme ahí en el mercado y que después en unos días más no tengamos combustible en las estaciones de servicio, eso.